¿Qué onda pandillas de Letale Games? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que es Far Cry Primal y nos decidimos atacar ya lo que es el fuerte con los Asila Sí, valiéndonos madre ¿Por qué? Porque somos bien valientes La verdad es porque es bien divertido andar matando con el Mahmood ¿Cómo no pueden huir? Huir, huir Ahí voy Y se invade la tierra de los Isila Ahora aguántame, Mahmood No te vayas, por favor Vayamos pues Digo, estaría genial que aparte del Mahmood llevarás o pudieras llevar a este a tu otra bestia ¿No? Pero pues Tienes que tener alguna restricción ¿No ahora? Huir a Mahmood Ahora este Permiso Permiso Si, ahora Mahmood o tu bestia normal ¿No? se anda chingando a todos La verdad es que no sé en qué momento maten al Mahmood porque no me muestra nada este ¿Cómo se llama? Pues la vida del Mahmood como tal o no sé si la vida del Mahmood sea la mía Entonces no sé no sé A un lado A un lado No, si el Mahmood este ataca a todo ya sea humano animal Ah, él es parejo Ok Bueno Hasta aquí llegamos Mahmood Vamos a ver qué hay por acá Así me hubiera gustado llegar con el Mahmood y echar todo el desmadre pero no sé qué qué tantas este Pues cómo decirle restricciones tenga Ok, eliminó el primero Hay que destruir el cuernito El cuernito de la torre Ah, chingátelos Ah, miren ahí va un Mahmood a echar desmadre ¡Suscríbete! 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 Está muy enojadito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando se hizo un buen paro el mamute enojado Vámonos. Pero ya son todos, no? Carne. Siempre es buena la carne. Ya no hay mamut. Andaba ardiendo en deseo. Ya acabamos con el primero. A la madre. Ven acá Tony. Como andas? Andas chido? Ahora vamos a acordarte. De hecho no tengo tanta carne. Ok, aquí hay dos. Un tercero. Cuatro, cinco. Creo que vamos con este. Beto ni chingate ese. A chingate al de ya. Ahí voy. A chingate ese. Y chingate el de ya. Muy bien. Ahorita noto ni. Deja ver si tienen carne o algo que nos pueda llegar a servir. Bueno, se va a morir solito el wey. A Naloso también le gusta echar su desmadre. Está muy cañón aquí toda la fauna, eh. Muy agresiva todos. Unos cachetadones. Y enemigos por doquier aparte. Por si las flies dicen por ahí. Ya tenemos un punto donde reaparecer. Donde están los demás puntos. O si está colgado, eh. Ok. Vamos acá. No hay que recoger de estas. Estas, este. Plantas rojitas. Ya saben que nos sirve demasiado. Todo. Cuando queramos revivir a nuestros lindos y bellos animalitos. Sí, sí, sí. ¿Dónde aguanta? Espérate. Todo con calma. Es que no hay carne. Quiero carne. Ok, bueno va. Ok, bueno. Erraón, no se de dónde salen tantos bueyos. Ah, si. Pues vamos agarrotean 최хabel. Ah, si. Lo serví. Me urge traer carne. Lo serví. nos tony y que sigamos al segundo punto bueno por si las leyes no también es que no confía en mis habilidades sino a la estallena mis hay que salvar a los weña, weña, weña ya saben la técnica, primero lanzamos a nuestra lechuza búho bueno, lechuza o búho y hay uno dos tres aguanta ok, saben, primero eliminamos al chismoso lo que no me da es que en cuanto cae el chismoso bueno, porque no era mi idea realmente este ahora mira realmente como les comentaba es que les llamaba bien cañón el avión se callen vamos a eliminar el de acá que viene solito sorpresa el de ahí a tony y por ahí faltaba alguien, ¿no? no, 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 no hay perdón, no, 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 no no, no, no no, no, no vamo bien oh, no, 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 no pasa Ahí, güey. ¿Qué onda? ¿Por qué no lo marca? No existe. ¿Es un fantasma? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién sabe por qué no lo marca? ¿Abertoni, da mi chance? ¡Da! ¡Sushtugi, Starby! ¡Sla otra! ¡No! 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 Pues entiendo que seas todo un chambito así, todo así bien bonito. Pero pues si ya somos bastantes en el campamento, ¿por qué no me echan la mano, no? No sé por qué no los marca. Esa es esa restricción del juego, ¿no? Así que no, pues es que esto es muy fácil. Quiero creer. Listo. Y falta uno, ¿no? Y faltó uno, ¿no? Ok, ya. Vayamos, pues. Vayamos, pues. Pero en serio, necesito carne. Vayamos, Tony. Yo le entro, yo le entro, yo le entro. Yo le entro. ать y lo le entro. Yo le entro. P convention. El mercado de enemigos... Penteajo... ¿Dónde mataste al animalón? Toma Ah, qué cosas Esto es carne Sí, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido Vamos, Tony, no te distraigas No me he muerto tanto en este juego, de hecho Normalmente lo juego en dificultad normal Hay una madre Ok, vayamos a investigar Es uno, dos Tres Cuatro Tres Joder, pues él ya A ver, pues él ya the Oh 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 Désight Oh 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 Ok, ok Por si las malditas dudas, ¿no? Toma Tony Ok, ¿y ahora? Ok, ¿y ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Te quedo pidiendo perdón Pues ya liberé a todos No te conozco en ya fuera del templo de Batari Ok Sería genial si llegara así épicamente en un mamut Pero no se puede todo en esta vida Ay, yo no quiero problemas Y que esas malditas cosas también son bien agresivas Ah, son mis amigos, ¿verdad? Ya, yo me roné ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer, Willys? No te conozco en la cabeza Así es ¡Suscríbete! 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 ¡Te di en una ubre! ¡Ay, cabrón! ¡Sorpresa! Si no me estoy escondiendo Oh, tengo la máscara de Super Saiyan La máscara meada ¿Qué? ¿No puedo matarlos? ¿Qué? Así Así sí puedo Pico ¡Socratis! ¡Socratis, este! ¡Tenme, tenme, tenme, tenme! Estoy enfermo de poder Ok, no sé por qué me... Decían que tenían miedo, ¿no? ¡Tenme, tenme, tenme! No sé si confiarme Es que me ven, pero no sé si confiarme realmente Estos güeyes Si yo mato a Vieste y siniestro, ¿no? Por si Por si las malditas dudas Vamos, Tony Un chivija loca Eclipse Eclipse Ok No sé qué está pasando Pero yo no tengo la máscara Ah, qué bueno que llegaste, Tony ¿Dónde está esa... ¿Dónde está esa bruja? No manches, también No hay algún... ¿Eh? No hay más No hay más H ¡Aca ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Aca ahora! ¡Aca ahora! Esto es medio inútil entonces el pobre Tony ¡Aca ahora! ¡Apagate! Estoy ardiendo y no en deseo Aquí el chiste es que no se me acaben las flechas y no, ni que le voy a lanzar a esta vieja loca. ¡Ja! Me diste vieja loca. ¡Ah, caray! ¿Quién viene? Los que iban a luchar conmigo. Estos mentirosos. ¡Mala madre! ¡No! 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 ¡Ja! No me diste. Ay, si me viste. A la madre. Qué perra. Ay, a la hora de un deseo, a la hora de un deseo. ¿Cómo no puedo llegar ahí? ¡Demonios! No, ya no le bajó casi nada. Estoy acá, estúpida. Ja. No, ya no le bajó casi nada. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ay, qué perra! ¡A la madre! ¡No, ya no le bajó casi nada! Toma Tony Cabrón Ah, esas madres explotaban, creo que la cae Ah, la madre No, pues es que ahorita Tony no es de mucha ayuda Realmente Ah, es que ya no tengo tantas Ah, que la verdad Ya lo mató ese perro Cálmate perro Ahí voy, ahí voy Tony Ya me estoy quedando así Sin madera para hacer este más Ah, que es la chinguita 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 es que tole debajo nada a la a la loca esta me imagino que también le hace igual de daño a las de fuego pues no, no le baja tanto como yo esperaría ya no tengo grasa ni mal sorpresa betony si se da de marcanazos chavos ya es la ultima de carne amigo chango ya no te voy a poder curar amigo no me diste el perro no me diste el perro no me diste el perro pero de ultimas todavía tengo a él ah pues el buen osito no manches lo mató de volada que mamadas vale madres y no tengo como curarte amigo changos 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 que hay por acá no me diste el perro pues no mucho chacha de madera no la fuente de madera no me sirve no me diste el perro por acá no me diste el perro me coro me coro me coro me coro ¡Suscríbete! 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 ¡Qué loco! ¡Suscríbete! Ok, pues hemos acabado con los Itzilla. Vamos, no sé si este ya sea el final. Me perdí muy cañón de la historia, ya no supe qué onda. Digo, porque realmente no nos demostraron quién era. ¡Kvarvati, Guama! ¡Kvarvati, cuyba diripat, suosh, tugishta, barba! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vaya viajesotas que están estos weyes! ¿Y ahora? ¿Ya todo desmadrado, no? aquí tenemos otra misión bueno de hecho si es aquí pero eso será en otro episodio no sé cuánto falta para acabarlo o qué onda pero creo que ya estamos a instantes entonces este capítulo fue un poco sino decir bastante largo entonces bueno agradezco mucho su apoyo nos vemos un siguiente episodio cuídense mucho bye bye